Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo la verdad estoy muy contenta porque el otro día hice un examen y creo que me ha salido bastante bien, pero bueno, eso ya se verá. Hoy os voy a enseñar cómo sacarle el máximo partido a las animaciones de Google Slides, creo que se llama así, Google Presentaciones. Porque aunque no tienes tantas opciones como en PowerPoint, se pueden hacer cosas muy muy interesantes con esto. Bueno, vamos a empezar poniendo una imagen en nuestra presentación. Yo voy a poner esta, por ejemplo, de una hamburguesa súper buenísima. Y le vamos a dar clic derecho sobre la imagen y vamos a buscar aquí que dice Animar. Y nos va a salir esto de aquí. Como transición de diapositiva tenemos varias cosas. Podemos no poner nada, podemos disolver, podemos fundir, podemos mover la diapositiva desde la derecha, desde la izquierda, lo podemos voltear, lo podemos poner en cubo, que nunca lo he usado. Y en modo galería, que tampoco lo he usado nunca, no sé cómo será. Yo la verdad que las que más suelo utilizar suelen ser las de mover diapositiva desde la derecha y mover diapositiva desde la izquierda. Pero sobre todo la de la derecha. Además de esto también podemos cambiar la velocidad. Podemos ponerlo súper rápido, que tarde 0,2 segundos. Y podemos hacer lo que sea súper lento y que tarde, por ejemplo, 4 segundos. Yo esto no recomiendo tocarlo. La verdad es que la velocidad que te viene aquí predeterminada, que es A1, está bastante bien. No es ni muy rápida ni muy lenta, o sea que está perfecto. Y ahora vamos a pasar a las animaciones de objetos. Con las animaciones de objetos podemos hacer muchísimas, muchísimas cosas. He llenado la pantalla llena de hamburguesas para que podáis ver todos los tipos de animaciones que hay. Esta, por ejemplo, la vamos a dejar en aparición. Y aquí podemos cambiar la manera de que entre. ¿Qué quiero decir? Es decir, que la imagen entre al hacer clic con el ratón o al darle al espacio, que entre después de que aparezca la imagen anterior o de que aparezca con la imagen anterior. Y aquí voy a poner cada hamburguesa. Yo las animaciones que más suelo utilizar suelen ser entrada por la izquierda y por la derecha. Dependiendo si la imagen está más cerca de la izquierda, pues pongo entrada por la izquierda. Y si está más cerca de la derecha, pongo entrada desde la derecha. Y si está más cerca de la parte de arriba, pues entre por arriba. Y si está más cerca de la parte de abajo, que entre por abajo. Otra que también suelo utilizar muchísimo es fundido de entrada. Puedes combinar animaciones de entrada y animaciones de salida para hacer cosas bastante guays. Hace tiempo, en el vídeo de cómo hacer presentaciones bonitas en Google Slides, os enseñé cómo hice una presentación de un supuesto viaje en francés. Y pues era texto de un lado y al otro lado estaban las imágenes que iban apareciendo poco a poco. Entonces, muchos me preguntasteis de cómo hacer esas animaciones, así que aquí os las traigo. Principalmente puede parecer que esto es una imagen sola, pero en realidad son dos, como expliqué en ese vídeo, que os dejo aquí arriba por si no lo habéis visto. Que es la imagen y luego una forma rectangular blanca. Pues ahora he añadido otras dos imágenes más, para que veáis cómo es el efecto con más fotos. Y lo que vamos a hacer va a ser seleccionar las dos imágenes, el cuadrito blanco y la imagen de la foto, en este caso de los espaguetis. Y le vamos a dar a añadir animación. Hacemos lo mismo con las otras dos. Y ya tenemos seis imágenes animadas aquí a la derecha. Y lo que vamos a hacer va a ser ponerlo en el orden en el que queramos que aparezca. Pues ya está, así yo lo voy a dejar así. Bien, ahora simplemente vamos a poner que, por ejemplo, salga el cuadradito blanco confundido de entrada al hacer clic. Y luego que salga la imagen, también confundido de entrada, pero que salga con la imagen anterior. De esta manera pues saldrán las dos a la vez. Y ahora hacemos lo mismo con la siguiente, que saldrá al hacer clic. Y esto sale automáticamente, ya te sale así puesto solo. Si lo seleccionas los dos a la vez, pero por si acaso yo te recomiendo pues que lo compruebes para ver si ha quedado bien. Entonces le vamos a dar a reproducir para ver qué tal ha quedado. Y salen perfectas. Ahora simplemente lo que queda pues es ponerlas una encima de otra, girarlas un poquito para que quedan así como más monas. Y listo, ahora si queréis pues le podemos volver a dar a reproducir y vemos qué tal ha quedado. Ponemos aquí un coche, ¿vale? Y le añadimos una animación. Lo vamos a poner al hacer clic pues que entre desde la izquierda, ¿vale? Y ahora le vamos a pinchar otra vez en el coche y vamos a añadir otra animación. Y vamos a hacer que salga por la derecha, justo después del anterior. ¿Qué vamos a conseguir de esta manera? Pues que el coche entre y salga. Mira, ¿habéis visto? Si queréis que vaya más lento pues simplemente bajáis la velocidad un poquito y lo ponemos por ejemplo en dos segundos. Esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y que os sirva para sacarle el máximo provecho a las animaciones de Google Slides. Que si bien es cierto que son pocas, pero podemos ver muchos mejunjes con ellas. Así que nada, yo me voy despidiendo. Os mando mil besitos. Y ya sabéis, lavarme las manos, tened mucho cuidadito. Suscribiros, darle like, aquí os dejo mi Instagram y sentiros libres de comentar lo que queráis. Ya sea preguntas sobre cualquier cosa que no hayáis entendido, comentarios para otro vídeo que queréis que haga. Lo que sea, yo siempre os estoy leyendo. Así que, ¡chao! ¡Chau! 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 ¡Chau!